La Casa de los Famosos México ha capturado la atención de todo el país y más allá. Las controversias y dramas que se han desarrollado dentro de la casa han mantenido a los espectadores al borde de sus asientos y el reality show de Televisa transmitido por las estrellas y VIX ha visto un aumento notable en su relevancia. Recientemente, Kareli Ruiz, una de las modelos de OnlyFans más famosas de México, hizo sentir su presencia en las redes sociales del programa. La Región Montana expresó abiertamente su apoyo a la actriz venezolana Brigitte Bozzo, quien es una de las participantes de este reality. En un comentario en la cuenta de Instagram de la Casa de los Famosos México, Kareli escribió Mi bebé Brigitte Bozzo tiene que ganar. Este apoyo no es algo nuevo ya que hace una semana, cuando Brigitte también estaba nominada, Kareli explicó en sus redes sociales las razones por las que apoya a la actriz. Ella es la que le da brillo a ese programa, es la mejor, es hermosa. Yo la conocí en unos premios y su vibra es preciosísima y además el cuerpazo. ¿Cómo no la van a envidiar? Hasta los vatos veo que le tiran, es hermosa y esa gente merece triunfar. La influencia de Kareli Ruiz y el respaldo de Kareli es significativo debido a su gran número de seguidores y su influencia en las redes sociales. Sus comentarios ya han generado una gran cantidad de interacción tanto de fans de Brigitte como de seguidores de Kareli quienes están atentos a cada detalle de este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!